Día del Trabajo, Ejército de Bolivia. Nuestra misión, ser sentinelas permanentes de la patria. Nuestra vocación, la ejecución de operaciones tácticas y técnicas de distramiento para la defensa permanente de la patria. Protegemos los recursos naturales y el medio ambiente. Lo hacemos por ti, por la patria y por el futuro de nuestros hijos. Luchamos contra el contrabando con decisión y prontitud. Apoyamos frente a desastres naturales con solidaridad inmediata. Llegamos a los lugares más recónditos del territorio con el pago de los bonos solidarios. En tiempos de emergencia nacional, cuidamos la salud de los bolivianos. Ejército de Bolivia, 24-7, 365 días del año, al servicio de la patria. ¡Feliz Día del Trabajo!